El joven piloto tinerfeño Jorge Pérez es un apasionado del motor desde muy pequeño. Conocido por todos en el mundo del karting, Jorge es uno de esos pilotos afortunados que está acompañado carrera tras carrera por toda su gran familia. Amantes también del automovilismo y de la trayectoria que se está labrando Jorge Pérez en el karting, sus padres, sus abuelos y su tía comparten cada entrenamiento con él, apoyándolo y ayudándolo a progresar cada día. Escuchemos a Jorge Pérez mientras nos cuenta su resumen del pasado año y su avance de cara a esta temporada 2024. Hola, soy Jorge Pérez Padrón y nada, estamos aquí en un entreno más de sábado como siempre y pasándonos lo bien para prepararnos para carrera. Sí, todos los sábados y cuando me pongo malo pues no vengo, pero casi siempre vengo. Nada, cambiar cosas, probar cosas y la que vaya mejor pues la dejamos para carrera. Mi familia y poco más. Nada, en cuanto al año pasado pues tuvieron un problema en la máquina que no quisieron aceptar y da igual, pero por mí quedé segundo en el campeonato y nos subimos todos a los podios. Nada, pues correr el campeonato de Tenerife y si se puede alguna carrerita de España. Nada, la prueba que hicimos en Suera no fue bien, la verdad, quedamos séptimo y pudimos pelear, estuvimos primero dos vueltas y estuvimos ahí en la pelea. Muchos más escritos, bueno, tuvimos el récord y pues nada, era totalmente diferente de aquí. Nada, me gustaría darle las gracias a mi familia, a Pinalber, que si no hubiera sido por él no estuviera en estos campanatos y nada, a todos mis patrocinadores. Pues nada, aprovecho para darle las gracias y a por todas las carreras. Desde Cronómetro Cero queremos darle un millón de gracias a toda esta gran familia del mundo al motor por el trato que siempre tienen con nosotros. Les deseamos mucha suerte en esta temporada donde esperamos verles todos unidos siempre con Jorge Pérez. ¡Gracias!